El Congreso de la República es el blanco de las críticas tras conocerse que al exonerar temporalmente el impuesto general a las ventas a algunos productos de la canasta familiar como el pollo, los huevos, el azúcar y los productos cárnicos, no incluyó el pan y el aceite. En su lugar colocó el lomo fino, faizán, gallina de guinea y otros productos importados. Esto fue revelado por el propio premier Aníbal Torres quien a través de su cuenta de sus redes sociales pidió al legislativo que corrija rápidamente la ley aprobada por haber priorizado alimentos que no son de consumo popular en el Perú, pues escribió el presidente del Consejo de Ministros lo siguiente Al recibir la autógrafa de la ley notamos que el Congreso debirtuó el proyecto al exonerar al lomo fino, ganso, faizán, gallina de guinea, carne importada, leche condensada, lasaña, ravioles, entre otros que no forman parte de la canasta básica de la población de escasos recursos. Tras darse a conocer que no se bajarán los impuestos al pan y aceite, rápidamente el hashtag Congreso Miserable se convirtió en tendencia en Twitter. Miles de usuarios rechazaron la gran idea del parlamento. Tatiana Astengo publicó lo siguiente. ¿Quién puede defender la gran idea de no bajar impuestos al pan y al aceite? ¿Quién? Frank Granda. No hay ningún indicio que este congreso actúe a favor del peruano de a pie, solo a favor de sus intereses y poderosos lobbies. Por eso, Congreso Miserable. Menú económico del domingo, caldo de gallina de guinea, faizán con trufas, cremé brûlée. Gracias, Congreso Miserable. Con su egoísmo y burla, estos canapanes solo están enfureciendo más a la ciudadanía, luego no se lamenten. Una de las integrantes del Congreso que se pronunció en contra de esta medida fue la legisladora no agrupada del partido morado, Susel Paredes, quien indicó que la ley debe observarse para que solo beneficie a quien más lo necesita. Pues precisó lo siguiente. Mi voto y el de mis colegas de bancada fue en contra del proyecto de ley para exonerar el pago del IGB a alimentos esenciales de la canasta básica familiar. Deben ser solo alimentos esenciales y solo beneficiar a quien más lo necesita. La ley debe observarse. Según trascendió, el Ejecutivo observará la norma firmada ayer por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, al considerar que solo debe incluir productos con mayor incidencia sobre el gasto de las familias más pobres. Desde Palacio buscan que la exoneración dure solo tres meses y si abarquen al pan y aceites comestibles. Entre las críticas al gobierno, varias personas recordaron una entrevista de Susel Paredes en donde declaró que el sueldo es lo de menos para los congresistas y la plata estaría en no probados negociados. ¿Y tú qué opinas de las críticas que recibió el Congreso por no incluir al pan y aceite en la exoneración del IGB? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!